¿Qué onda gente? ¿Cómo estamos? Sean bienvenidos a un nuevo video ardo para este canal Por fin tenemos la cámara por acá porque a veces suelo ponerla La dejé de poner para que sea algo diferente, ¿no? Para que no me vean la cara Aunque siempre me la ven en los screen y todo y si es la misma cara no es como que me pueda cambiar la cara o algo En esta ocasión siempre suelo traer texture packs que suben FPS, siempre están tan bonitos y todo Pero el día de hoy les traigo un texture pack muy feo, literalmente este texture pack no tiene texturas Y te vas a preguntar por qué, en un momento te lo voy a mostrar pero antes de comenzar este video Les recuerdo que estoy grabando en la plataforma morada que aquí está apareciendo en pantalla Y aquí está saludando gente, esperemos que no estén poniendo cosas indebidas porque así son esos chavos Me voy y le voy a dar al botón de escape, nos vamos a opciones, paquete de recursos, se llama Chubik 512 Ahorita lo van a ver, aquí lo tenemos gente, aquí está el texture pack sin texturas gente Yo les comentaba que iba a estar muy complicado, digamos por ejemplo que aquí dice el bloque Por ejemplo, oagut, que obviamente es la madera en inglés Todo está de color blanco, no tiene textura esto, literalmente nada de texturas Ni lo que viene siendo la espada, nada tiene texturas Así que voy a estar tratando de adivinar qué bloque es cada cosa Así que voy a estar jugando un par de partidas aquí en Universo Craft De Bedwars para ver qué tal nos va con este texture pack Nos veremos ya en las partidas y espero que nos vaya muy bien Empezamos la primera partida ¡Hala, hala, hala! Se laguea todo, eh O sea, en vez de subirme FP se me laguea esto, eh Voy a tener que estar viendo el nombre de las cosas para poder saber qué es cada cosa Así que aquí bloques, hala, hala, madera, madera la tenemos acá Esta es madera, perfecto, madera de roble Esto supongo yo que es lingote de hierro, maravilloso Así que le vamos con la lana, maravilloso Yo tengo espada de madera, o sea, la espada de madera es literalmente un cuadro blanco Está viniendo otra persona por acá, está viniendo una personita por acá Dios mío, ya recordé porque es un poco complicado estar grabando Y estar en directo al mismo tiempo No, no, ¿dónde se te ocurre ir, amiguito? No me la contés Vamos a subir Íralo, va a saltar, va a saltar, va a saltar Te le evité troleado arcana No, 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 eso no troleado arcana Es que no puedo peber con esto No sé si me está pegando con la mano Es mi oportunidad para ir por él Pero ya está viniendo de nuevo por mí este compadre Así que casi me iba a caer de nuevo Mira que soy tonto, eh Saltamos Teletetruco, sale, teletetruco Dale No, 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 no No, loco, es que está bien complicado esto Está bien complicado O sea, aparte de que me bajan los FPS Tengo que adivinar qué es cada cosa ¿Qué, güey, vas a llorar? Mapa de Cryptive Estamos ahora mismo con Ya sé ¿No está externo conmigo? No puede ser externo Externo está en el equipo contrario No sé qué están poniendo acá Blue wall Ok, están poniendo lo que viene siendo Eh, lana azul Esto está en inglés Vamos a ir por las esmeraldas Mis panas Tres segundos para tener las esmeraldas de este lado Y voy a tratar de ir por las otras Para tener obsidiana No vengas por mí Por favor, déjame proteger mi cama Tengo ocho esmeraldas ya Ocho esmeraldas Espero que no me maten con mis esmeraldas Explotan, explotan Están explotando cosas, gente Están explotando cosas Y yo no puedo con eso No, mejor, no Mejor pónganlo ustedes Es que no sé ni quiénes son mi team, hermano Eh, ponlo tú Eh, es ángel Ponlo tú, ponlo tú Es que no veo No se ve, no se ve qué es No se ve qué es Yo si quieres me entrego a ellos No, no puedo Oh, sí, 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 sí No, no Externo, externo Recteado Recteado También tú, bro Me recteo a tres Casi me recteaba a tres, hermano ¿Podrías tú pensar Que esto te sube FPS al máximo Porque no tiene texturas? Nada Estás equivocadísimo O sea, mira esos FPS, papá 95 FPS De los que normalmente voy como a 100 o algo Recteo al segundo Al segundo Externo Recteado, bro Recteado externo Perfecto Rompieron cama Rompieron cama Bien, bien No tengo vida No tengo vida Recteado otro Vamos a ver Yyyy 14 de hierro 6 de oro Lana Lo tengo acá Ya me estoy medio acostumbrando A ver La manzana dorada es una chulada Miren esta manzana dorada Miren Esta manzana dorada es una chulada Jejeje No, no, no No, no, no ¿Qué pasa? Ah, ¿verdad? Dijiste no ¡Uhú! Me rectea, me rectea, me rectea Me rectea Me rectió No, si tiene pico nos va a ganar Si tiene pico nos remonta Si tiene pico Y es uno Mátenlo Nos va a remontar Nos va a remontar Nos va a remontar Uy, mató otro No puede ¡No! No, no me di cuenta No me di cuenta A ver Ven para acá Ven para acá Pero ¿Cómo corre el brother? ¿Cómo corre? No Ya no tiene escapatoria Ya no tiene escapatoria Ya no tiene escapatoria Ya no tiene escapatoria Le pegamos una Y bien, gente Hemos ganado Una partida En este mapa Con las texturas Troleador Vamos allá a mi isla Vamos a ver al esternito, brother Toma esterno Toma esterno, bro Toma esterno, bro Llévatelos Porque yo no puedo tapar la cama Con esto Así que voy a arriesgarme Por la banda Shipeado ¡Uy! ¡Ojo! Está lagueado Está lagueado Está lagueado Aprovecha el bug Aprovecha el bug Me lo aprovecho Vamos a ir a la parte de arriba No, no vengas por mis cosas Vamos a ir arriba Por mi esmeralda 28 lingotes de hierro Lingotes de oro Tengo 12 Creo que son 12 19 Ok, tengo 19 Así que me voy Armadura Ah, es acá abajo Perdón, me confundí Espada de hierro Espada de hierro tengo acá Perfecto Y sería aquí en armadura Y luego hierro permanente Maravilloso Al menos ya tengo una armadura buena No me puedo quejar Ahí viene un amarillo ¿A dónde crees que vas, hermano? ¿Qué pasa, brother? Gracias por los 10 bits, hermanito Pero agrega un leer por puntos del canal payaso Está en proceso todavía eso, brother Dame calma, bro Que estamos aquí en proceso todavía eso Bien, 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 claro Dale, dale, dale El esterno está yendo Uy, no me la contés Que ya vienen No me la contés Que ya vienen para acá No, mira, mira Mira por el youtuber No, dame esos diamantes Vamos, vamos, vamos Es más esterno Bueno, rushador cara Bien, bien esterno Ya, tú Tú no te quedas con las ganas, eh Dale, dale Dale esternito Tú no te quedas con las ganas, bro Listo Rompimos Me mataron Rompimos Y matamos Ahí va esterno, eh Esterno no se cansa Esterno es un guerrero Esterno es un guerrero Va por él, va por él Lo amontonan No Ah, ya lo iba a matar Ya lo iba a matar, brother A ver, hay que eliminar ese equipo rojo como de lugar Pero no hay que descuidar la cama Que también están viniendo Esternito De los dos lados nos van a matar De los dos lados ¿A dónde crees que va, loco? ¿Te quieres ir a Narnia o qué onda? A ver, tengo acá ya casi más diamantes Perfecto Voy a empezar con los fundidores, compañero Voy a empezar con los fundidores Y quiero ir para el centro No sé si hay alguna forma de ir al centro De la manera más rápida Así que aquí tenemos esto Fundidor de hierro ¡No! ¿Cómo lo destruyeron? No me la conté No me la conté No, loco ¿Qué es esto? No lo vi Loco Bueno, gente Espero que les haya gustado este video No olvides que si te gustó Me puedes regalar un buen like Y suscribirte a este canal Recuerden el link Por si quieres probar este textro pack Que no te lo recomiendo No te va a subir FPS ni nada Pero Por si quieres hacer un video O quieres tratar de trolear a alguien O entrenarte Pues link en la descripción Así que nada, gente Nos veremos En otro video Gente Muchísimas gracias a todos por haberlo visto E igualmente Bueno, a los que llegaron a participar por acá Les recuerden la plataforma de Morales Donde grabamos tus videitos Así que nada Nos veremos En otra ocasión, gente Cuídense mucho Adiós